Así fue la reunión del canciller Von Santos y San Pedro para hablar de Venezuela. El principal tema fueron las elecciones de Venezuela con las que el gobierno ha tenido posición tibia. Murillo confirmó que en una semana habrá otro que encuentre. Un cóctel de frutos es el preaperitivo que brindó el canciller Luis Gilberto Murillo para hacer amén a la reunión de este miércoles en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El tema no podía ser más espinoso, las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela y la postura que asumirá el gobierno de Gustavo Freire. Si bien varios de los asistentes consultados por este diario consiguieron en que fue un encuentro cordial, marcado por las buenas maneras y la serenidad, hubo un mensaje claro y contundente al ejecutivo que no admitió tibiezas. Petro debe condenar la violencia en un vecino país y asumir una posición a favor de la democracia y la transparencia. Entre líneas ese será el mensaje que los diferentes miembros de la Comisión esperan expresarle directamente al jefe de Estado la próxima semana, cuando se prevé que haya otro encuentro de este organismo. Un cuerpo consultivo del presidente que se encarga, entre otras, de estudiar asuntos de política internacional, negociaciones diplomáticas o seguridad exterior. La posición de Colombia tiene que definirse en los próximos días. La próxima semana se tiene que resolver la legitimidad de las actas en Venezuela por calendario electoral y, por supuesto, Colombia debe fijar una posición frente al respecto por la democracia, la transparencia y los derechos humanos. Manicastró el senador José Luis Pérez de Cambio Radical, presidente en la Comisión Segunda, encargada, entre otras, de política internacional y de pesa nacional. En el mismo sentido, se pronunció la senadora Paula Alvín del Centro Democrático, quien se escribió que las relaciones internacionales no se pueden manejar con criterio de afinidad ideológica, sino de interés nacional. Pedir que fueran muchos más claros en sus posturas frente a las graves violaciones de derechos humanos del régimen. Hay que ser prudentes, pero no cómplices, agregó la congresista de oposición, insistiendo en que el ganador de los comisiones fue el candidato Edmundo González. Previo al encuentro, el expresidente Juan Manuel Santos dijo que pondría sobre la mesa su inconformidad con la postura de Colombia frente a la elección cronuleta que hubo en Venezuela. Por su parte, el escasillar Julio Londoño Paredes calificó la reunión como muy constructiva, en la que se dejó en claro que la política internacional es de Estado y que interesa a todos los colombianos. Ratificando que fue una sesión informativa, el canciller Murillo destacó la presencia de los expresidentes Santos y Ernesto Samper, e instó a que en el próximo encuentro asistan César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Luque. Respetamos sus posiciones, valoramos las opiniones y recomendaciones que nos dieron, aunque no coincidíamos con todas, explicó Murillo. Invitamos a todos los expresidentes a que asistan porque este es el escenario más importante de planteamiento de Estado, donde nos encontramos los que pensamos de manera estilo. Pero aquí es donde realmente se encuentra el país, agregó. Descartadas nuevas elecciones Durante el encuentro, el senador Pérez sostuvo que varios integrantes de la comisión se alejaron de la posición del Gobierno Nacional acerca de nuevas elecciones en Venezuela, ya que no es viable. Por supuesto, tampoco estamos de acuerdo con el presidente hacer un gobierno de transición y donde se entregue parte del Gobierno a otro. Eso no es respetar la soberanía en la decisión del pueblo venezolano. A su turno, la senadora Gloria Flores del Pacto Histórico despedió la postura del Gobierno de no injerencia en los asuntos de Venezuela, calificando el sistema electoral venezolano, derogado y garantista.